Chango está en el río, que vivan los jimahuas, que vivan los jimahuas. Que vivan los jimahuas, que vivan los jimahuas. Que vivan los jimahuas, que vivan los jimahuas. 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 Que belleza es sentir a natureza, ter certeza por onde vai e de onde vem. Que belleza es sentir a natureza. E sem medo distinguir o mal e o bem. Uh, 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 que belleza. Que belleza é saber seu nome. Sua origem, sua origem, sua origem, seu passado e seu futuro. Que beleza. Conhecer 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 o desencanto. Felicidade, sua origem, sua origem, sua origem, sua origem, sua origem, sua origem, sua origem. Felicidade vai brilhar no mundo. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Oh, 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 oh. Que beleza. Oh, oh, oh. Que beleza. Oh, oh, oh. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. ¡Suscríbete al canal! 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 Luxury 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 ¡Gracias! 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 Que huele peluca, rey. Que huele peluca. 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 All right. Que huele peluca. All right. Oh, yeah. Oh, yeah. She's there. Never running in the street. Don't you know. Yeah. que huele peluca. ese juego. que huele peluca. 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no 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 Don't even try to stop Cause I rhyme in the rock And I get a I'm back on the level Rustic on the septal The bass on the treble No one has the heffle headed Cause not a home But I can blow like Joe No, I bass, I flace Cause the coolest kind of dream Don't step to me the fatness Cause I can rock the fatness Cause I got the raptor like a dinosaur I don't bore cause I go on and on Cause my rhymes are hardcore No, I don't men You know what? And then I get a ¡Gracias! 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 ¡Oh sí! Buenas noches amigues Vamos a ir despejando la pista porque se viene Otro programa mas de eléctrico ardor Les mandamos un saludo a todas las personas Que nos mandaron audios para salir en la radio Casi ninguno se escuchó Porque todavía tenemos cosas técnicas Por resolver Los queremos mucho Les queremos mucho Suena La maravillosa Nina Simone De Más funk Que un mosquito Que el aleteo de un mosquito La tarde está maravillosa El jueves es el día más lindo De la semana Los jueves son nuestros Anotar Cerrada Con llave La puerta del observatorio Un saludito para Laura Mancilla Que nos ha hecho el aguante Para Bar Para el Rasta Que nos escuchó del río Para la Lul Para el Cabezón Que ha hecho un tremendo trabajo ahí Modo GIF Que ya lo vamos a ir difundiendo Loco Esto es Platos Voladores Y como bien dice su nombre Somos muchos Escúchenos Escúchenos Vía RadioBoston.com.ar Escúchenos En la FM Lleno en el auto Escúchenos Con la abuela Escúchenos Con el abuelo Con el Escúchenos En la cama Escúchen eso En el cementerio Mientras trabajan Mientras no trabajan De cualquier manera Los llevamos A otro lugar Más funk Que la letra de un mosquito Seguimos Va a sonar algo en música Se viene Eléctrico Ardor Con Pancho Bendaño Los queremos mucho Nos vemos el jueves que viene Baja 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!